En un mundo materialista y a menudo cínico hacia la fe, Basel Baransi, del pueblo de Reina en Galilea, recibió el sacramento del sacerdocio, respondiendo a la llamada del Señor y ofreciéndose a la Iglesia. Esta ofrenda, como un aroma de mirra, da testimonio de Jesuquisto vivo y de su irresistible belleza. En la Iglesia de la Anunciación de Nazaret, el diácono Basel Baransi fue ordenado sacerdote del patriarcado latino durante la misa solemne presidida por el patriarca latino de Jerusalén, Cardenal Pier Batista Pizzabala. Pido a Dios permanecer fiel a esta llamada y a la fe que me ha sido confiada y poder dar el ejemplo del buen pastor que alimenta y protege al rebaño. Esto es una gran alegría para nosotros porque vivir la ordenación de un sacerdote que viene de la zona de Nazaret es un acontecimiento poco común. Es el orgullo más hermoso y una emoción que no se puede describir y espero que Dios lo proteja. El patriarca Pizzabala estuvo asistido en la misa celebrada el 8 de junio por los obispos Monseñor Boulos Marcuzzo, Monseñor William Schaumali, vicario patriarcal en Jerusalén, Monseñor Rafik Nara, vicario patriarcal en Galilea, Monseñor Bruno Bariano, vicario patriarcal en Chipre, Monseñor Jamal Daibes, líder de la biócesis de Djibouti y Somalia, y el arzobispo de los católicos de Galilea, Monseñor Yusef Mata, el obispo greco-ortodoxo de Nazaret, Kiriakos, el rector del seminario de Betjala, padre Bernard Boggi, y un grupo de sacerdotes. En su homilía, el patriarca Pizzabala invitó al nuevo sacerdote a ser ejemplo de buen pastor, subrayando que el mercenario no se preocupa por la dispersión del rebaño, mientras que los que aman al rebaño sí lo hacen. Lo que espero de él es que sea imagen de Cristo y una su corazón al de Jesús. Esta es la única manera de unir su corazón al rebaño y a la gente que lo rodea. El patriarca Pizzabala invita a quienes escuchan la voz del Señor a ser fuertes y no dudar, ya que ven, sígueme, es la llamada de Dios al sacramento del sacerdocio. Entregar tu vida a Jesús es lo mejor que puedes hacer. Os animo a que no tengáis miedo. En este lugar santo de la casa de nuestra madre, la Virgen María, donde ella dijo sí al plan de Dios, os digo, a aquellos que dudan en responder a su llamada, que digáis sí al plan de Dios y no confiéis en sus planes personales. Los de Dios, el plan es más grande y más dulce de lo que jamás podría imaginar. Es un sentimiento que no se puede describir, sinceramente. Felicitaciones al patriarcado latino y a sus parroquias, así como al sacerdote Basel Baransi. Oramos para que pueda acompañar con amor a su rebaño hacia frescos pastos y aguas tranquilas. Exacto. 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 CC por Antarctica Films Argentina